Hola, ¿me echáis de menos? Ya vuelvo con otro programa de cómo cocinar sin morir en el intento Hoy he pensado que os voy a enseñar a hacer gazpacho Para los que no sabéis Que para el verano viene muy bien, es fresquito, está rico Vamos a hacer unas 6 raciones, ¿vale? Para ello necesitamos un kilo de tomate Si tenéis de pera, mejor Que estén maduros Un diente de ajo 50 gramos de pimiento verde Unos 40 gramos de cebolla 70 de pepino 30 de vinagre Una cucharadita de sal Y entre 50 y 100 de aceite de oliva virgen extra Yo voy a usar el de la solanada Y 8 cubitos de hielo Empezamos Esta vez la receta la voy a hacer el termomil Pero como digo siempre, si no tenéis termomil Cogeis la batidora y seguid los mismos pasos, ¿vale? El primer paso es cortar los tomates en dos trozos Y los vamos echando Vamos echando nuestro kilico de tomate Partidos por la mitad Salamos nuestro dientecico de ajo Y lo echamos Echamos nuestros 50 gramos de pimiento verde en trocitos Y 40 gramos de cebolla Y 40 gramos de cebolla Aquí va nuestro pepino parcialmente pelado Y ya sabéis, 70 gramos Y ahora toca 30 mililitros de vinagre Y la cucharadita de sal Ahora unos 50 o 100 de aceite de oliva virgen extra Primero lo pico, ¿vale? Y luego pongo los 8 cubitos Porque si no, no se me va a pasar bien lo otro Para los de termomil son 30 segundos Velocidad 5 Y ahora que está todo picadito Es cuando añado el hielo Y repito el paso Ya sabéis, eran 30 segundos Velocidad 5 Ahora, volváis 3 minutos Velocidad 10 Los que estéis con batidora Pues seguid batiendo Hasta que se haga bien líquidito Y esto ya está Es así de simple hacer un gazpacho Friquito, rico Ya luego lo probáis Si le falta sal Si le sobra Si vais Que habéis hecho mucho vinagre Podéis echarle una chispica más de agua Para rebajarlo O añadís sal Si os gusta más salado Pero mi gazpacho ya está hecho Es la receta más sencillica Y más rica del mundo Y ya simplemente Tenéis que servirlo en frío Y a beberoslo A ver, nosotros el gazpacho es bebido Hay gente que he escuchado Que se lo toman con cuchara Y yo que sé Le hecha uva O picatotes O jamón Pero para nosotros Eso es un salmorejo De toda la vida Un gazpacho andaluz Es el que se bebe Fresquito en verano Chao